¿Qué es lo que debemos hacer? Pues buscar las horas más frescas del día. Por ejemplo, la primera hora de la mañana o la última hora de la tarde, prácticamente cerca del anochecer. ¿Por qué? Pues por lo que estamos diciendo. Los golpes de calor no se van a producir, vamos a tener una mejor temperatura y vamos a poder asimilar la carga de entrenamiento que realicemos. ¡Gracias!